Luego de un proceso de revisión exhaustiva de los aspectos institucionales, así como de la revisión curricular de los programas de formación, el INSES, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, adelanta un proceso de transformación a tono con lo planteado en el programa de la patria 2013-2019. Gisela Esparza, directora regional del INSES, nos comenta. El INSES es la institución del Estado venezolano que forma a los trabajadores de este país. En esa revisión y en este momento histórico, entonces nos tocó tomar decisiones y entre esas decisiones tomadas decidimos transformar la forma en que generamos conocimiento a través del INSES, el por qué y para qué generamos ese conocimiento y decidimos dejar a un lado la forma en que veníamos trabajando a través de cursos de formación, opciones formativas, salidas ocupacionales y avanzar a un espacio mucho más transformador, como es el aprendizaje a través de proyectos comunitarios de corte productivo, de servicios. En el marco de este proceso de transformación se impulsan una serie de proyectos socioproductivos pensados a partir de las necesidades locales que previamente el INSES junto con las comunidades ha determinado. En este momento en el Estado tenemos 19 proyectos que está acompañando y apoyando desde la formación el INSES. Esos proyectos están en 19 municipios, están teniendo incidencia en 19 de los 23 municipios del Estado. Tenemos un tejar alfarero en el municipio Sucre que está trabajando con cinco comunidades indígenas pensando en las minas de arcillas que hay en el municipio Sucre y cómo esas minas pueden ser utilizadas para la elaboración de insumos que tributan a la gran misión vivienda Venezuela. Tenemos varios espacios que podríamos llamar laboratorios de germoplasma, pero que para decirlo de manera más sencilla son viveros agroecológicos o centros de producción, preservación, propagación de semillas para también rescatar y revalorar nuestras propias semillas. Tenemos en Alberto Adrián un proyecto importante también de envergadura, es una ciudad comunal socioproductiva. Tenemos también dos torrefactoras de café, una en el municipio de Andrés Bello y podríamos decir hasta tres porque se está generando la vinculación de los habitantes de la aldea Agua Blanca con el mismo INSES que está allí. Tenemos dos plantas procesadoras de hortalizas, la de Justo Briceño y una en el municipio Miranda. Tenemos una granja integral de producción avícola en el municipio Caraxiolo, Parra y Olmedo. Respecto a los tradicionales cursos que el INSES acostumbraba a impartir, Lisette Esparza comenta. Por allí nos preguntan qué va a pasar con los cursos que daba el INSES y entonces ahora el que necesite un curso. Nosotros estamos atendiendo a esa población también. Nosotros estamos pendientes de todo el que se acerca al INSES y pregunta por el tradicional curso de carpintería o de electrónica o de reparación de microcomputadores y los registramos y los estamos agrupando por espacios territoriales y por áreas de formación. El diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, también participó en la rueda de prensa, expresando un apoyo rotundo al proceso de transformación INSES y anunciando el próximo lanzamiento de la Escuela de Cuadros Hugo Chávez en la entidad merideña. Evidentemente nosotros vamos a lanzar y están todos invitados el 14 de junio en nuestro estado, la Escuela de Cuadros Hugo Chávez. Va a estar presente el diputado Jesús Faría, quien es el que la coordina a nivel nacional y esto tiene que ver con la necesidad de elevar el nivel de conciencia política, social, de toda nuestra dirigencia y del pueblo en general, pero en primera instancia tiene que ser con nuestros cuadros, porque a veces nosotros decimos tenemos que darle formación ideológica, pero es el que está en la base, no, tenemos que empezar con nosotros. Con estas reflexiones sobre la importancia en la formación de los revolucionarios, la directora del INSES, Mérida, concluyó. El tema de la transformación INSES es pensar los modos en que producimos y las implicaciones que tiene la producción en la transformación de ese modelo productivo, pensar la construcción de toda la cadena de producción y bueno desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología vemos que es necesario plantearnos toda la cadena de producción para poder transformar el modelo. Gracias. 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 Gracias.